¿Qué es la iniciativa de la República? ¿Qué es la iniciativa de la República? ¿Qué es la iniciativa de la República? Porque verdaderamente la memoria se construye, se construye colectivamente y la escuela tiene un lugar protagónico en esto de poder trabajarla, abordarla dentro de sus aulas con distintas actividades. Entonces, concretamente lo que venimos haciendo es en distintas localidades, distintas actividades, en este caso aquí en Cañada de Gómez y también en Bustinza, que se va a hacer el día 10, nos sumamos a una propuesta que originalmente venía de Maru. Así que, un poco ampliamos los espacios y la convocatoria porque, bueno, van a participar, que nos encanta, de esta poblada van a participar estudiantes, tanto del nivel primario como del nivel secundario. Ayer estuvimos en Carcaraña, que también se hizo la poblada a las 18.30, donde participaron distintos docentes de distintos niveles y modalidades. Bueno, vamos a saludar también entonces, como decíamos, a María Eugenia Olmos, para que nos cuente un poco el detalle de la actividad, que todos vayamos conociendo esta movida tan importante desde el punto de vista de nuestra reconstitución o reparación histórica, ¿no? Sí, como decía antes Carina, nosotros consideramos que es necesario y urgente poder abrazar a todos los nietos que nos faltan. Y en ese sentido que tenemos junto con las madres y con las abuelas, estamos trabajando en las distintas escuelas. Y, bueno, en este caso, en el marco de la pueblada, invitamos a Iván Fina. Iván tiene una historia atravesada por el terrorismo de Estado que azotó nuestro país porque, en el caso de él, bueno, asesinaron a su papá y a su mamá. La llevaron a un centro de detención clandestino estando embarazada de nueve meses. Por lo tanto, él está buscando a un hermano o a una hermana. Y, bueno, por eso consideramos importantísimo que los chicos conozcan esta historia y con la de él, toda la de los nietos, que están buscando todavía su identidad. Y lo que las abuelas proponen también es esto de la pueblada, que se haga en manifestaciones artísticas, educativas, culturales. Porque quizás en pequeños pueblos o en distintas ciudades pueden estar los nietos que nos faltan. Claro, porque es una historia que parece tan lejana en el tiempo, sobre todo para generaciones más recientes. Y también, como me pareciera, bueno, que todo pasó en Buenos Aires, Rosario, Córdoba o Tucumán, centros quizá más importantes y puede haber pasado acá a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, y exactamente, digamos, nosotros si vamos a nuestra propia historia local sabemos que tenemos, digamos, víctimas del terrorismo adoptado, como mencionaba Maru. Pensemos en Fanny, por ejemplo, o tenemos gente que fue secuestrada. Entonces, en realidad, el sentido que tiene esto es, como decía Maru, de llegar a las localidades porque los nietos que todavía falta recuperar, que nos están faltando... Que son la mayoría. Exactamente. No necesariamente están, como vos decís, en las grandes localidades, al contrario, digamos. Esto también lo planteó el nieto 119, que es de Las Rosas. De Las Rosas. Que él provenía de Tucumán y contaba que en su partida de nacimiento la firmaron médicos y jueces en las parejas. Y, bueno, él planteaba esto, que en las pequeñas localidades a veces no se habla de estos temas. Por eso es muy importante construir la memoria colectiva y dar a conocer estos casos para que estos nietos encuentren su identidad. Después de 40 años. Sí. Bueno, me dicen entonces bien a partir de qué hora, el día 10 del 11, pueblada por la identidad en Cañá de Gómez. Vamos a estar el día 10, a las 10.30 horas, en lugar a confirmar. Porque, en realidad, inicialmente debemos decir que se iba a hacer aquí en Cañá de Gómez, en el Colegio San Antonio de Padua. Pero, digamos, ahora, como la convocatoria se ha ampliado y van a participar estudiantes de nivel primario y de nivel secundario, posiblemente necesitemos un espacio más amplio, así que vamos a estar mandando una invitación formal donde vamos a confirmar el espacio. Pero es, sí, 10.30 horas. Y en la localidad de Bustinza, es en el Salón Municipal, a las 14.30 horas. A las 13.30. 13.30, perdón. Bueno, corregimos, 13.30. Lo que queríamos también aclarar es que vamos a estar también entregando materiales porque, si bien, digamos, en el marco de la poblada se hacen actividades artísticas, estéticas y distintas actividades, nos parece importante también difundir todo el material que madres, hijos tienen en las plataformas virtuales porque son testimonios y distintas otras propuestas pedagógicas que ayudan un poco a esto que nosotros venimos planteando de volver sobre nuestra historia como país, construir ciudadanía y construir memoria colectivamente. Entonces, en el encuentro vamos a entregar también materiales audiovisuales y materiales impresos, cartillas, para que las escuelas puedan seguir trabajando este tema de la identidad de acá en adelante. También como para impulsar y colaborar en este sentido.